Me siento bien, todo el día, ojalá escuches esta melodía. No te conozco, pero tú sabes de mí. Con exactitud, lo resumiré para ti. No olvidas, porque soy increíble. Tú duras, pero soy más increíble. Tú dices, porque soy maravilloso. Y que lo diste, tú eres celoso. Yo quiero ser yo mismo y nadie más. Yo me muevo a mi propio campus. Tú no es nada para mí. Voy a presumir. Me encantó mí. Me llamo Tim. Soy famoso. Dile lo cierto. No soy malentroso. Hay otro grandeza. Nunca fracaso. Siempre triunfo. Este es el caso. ¿Qué es Ergazia? Lo llamo confianza. Soy único. No chance. Cuando vea a mí mismo, me siento mejor. Tú pareces abarrido. Traeré el calor. Yo quiero ser yo mismo y nadie más. Yo me muevo a mi propio campus. Tú no es nada para mí. Voy a presumir. Me encantó mí. No es nada para mí. Me來說. Lo en Razón del положillo.